Hace 40 años que diseñamos bicicletas con un punto fuerte, la relación calidad-precio, que conseguimos gracias al perfecto control de los diferentes pasos de diseño, producción, marketing y servicios postventa de nuestros productos. Por todo ello, B-Twin ofrece una garantía de por vida en el cuadro, la potencia, el manillar y la horquilla. Gracias por ver el video.